en este tema vamos a hablar de la programación asíncrona no ahora no de golpe estamos en la película del doctor strange cuando estaba haciendo así con los relojes y repitiendo el tiempo y no 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 vamos a crear no vamos a crear viaje en el tiempo no vamos a volver al pasado no vamos a ir al futuro simplemente vamos a ejecutar tareas de forma asíncrona qué significa esto en la programación asíncrona y en este tema veremos los timers no para para programar cosas que se ejecuten de vez en cuando que se ejecuten al paso de un tiempo vamos a ver async y await para vamos a ver async y await para controlar también los métodos y cómo se ejecuta cada uno de forma asíncrona vamos a ver future vamos a ver los isolates que también los vimos con el tema de los errores entonces bueno todo esto forma parte de este gran grupo que es la programación asíncrona que significa lo siguiente en dar tenemos una línea de ejecución no empieza la ejecución termina la ejecución y pasa y va resolviendo tareas una por una si de golpe encontramos en este punto una tarea que es muy pesada que es muy larga imagínate conéctate a una base de datos y me descarga los datos de los 18 mil productos que tenemos en stock sus categorías su precio su imagen su todo va a tardar va a tardar depende cuál sea la conexión más o menos depende cuál sea la velocidad de procesamiento del terminal también más o menos pero va a tardar con lo cual podemos hacer una cosa esta es la línea de ejecución aquí te conectas a la base de datos lo haces de manera paralela asíncrona y el programa sigue ejecutándose en cuanto termine volvemos a la línea de ejecución y podemos de manera paralela hacer otras cosas por ejemplo que una aplicación que requiera conexión a esa base de datos se descarga en paralelo la base de datos pero mientras tanto se puede ir pintando los elementos o se puede ir presentar una pantalla que no sea la de la información de la base de datos sino que sea una pantalla de presentación una splash screen con con el número todo esto ya estoy pensando yo en flatter no pero en dar sería lo mismo al final también es programación orientada a web no como javascript y nos va a servir para para todo eso para conexiones para guardar archivos la programación asíncrona es muy potente cuando no cuando no debemos esperar a que una tarea termina por eso tarea por esa un monotarea que tiene darte en la que sólo puede ejecutar una a la vez o ese y lo principal sólo ejecuta una a la vez con lo cual a través de la programación asíncrona es como salvamos que se puede ejecutar algo de manera por detrás no sin que el usuario lo note en su interfaz sino que simplemente se carga y cuando los resultados estén los pintamos vale pues para esto sirve la programación asíncrona y si te parece bien en la siguiente clase vamos a comenzar con los timers que muy bueno bonito y barato y interesante